Ehh, aquí te quería encontrar cabrón, págame mi dinero güey Fuck you dude, I don't even know you, what the fuck you Habla en español, bitch, fuck you Que mal nada, fuck it, I kick you out, I told you to come this with me Remember que tenes yo, fuck on my business, por eso vas a morir Recuerda bastardo, I told you last time, que te tenia que encontrar Lo tengo en mis manos, por eso maldito, ahora la vas a pagar For all me my people, hay un buen trabajo, muy gare, y él es el perro Because every dragon se paga con sangre, él se extrava mi dinero Fuck you motherfucker, I don't know who you are, I don't make business with you So get the fuck out of here before I kick your fucking ass, motherfucker Cutsucker, bitch Con así mis compas, I give you reward, mucho tequila y mujeres Que hay bien los amos y echenme otro pase, viva la raza pobre Este es para todos esos motherfuckers, que un día se metan conmigo Saben que soy gacho, picos, ahora hay que dejar vivo los testigos Si no me drogáis, yo ya me despido, que suena mi celular Tal vez en la raza que anda acelerada, hay pinso de Guanaflain No me drogáis, soy gacho conmigo Hoy en la raza que anda acelerada, hay pinso de Unión de Unión de Unión de Unión de Unión de Unión por unión de Unión y Protección So Do comer tan lejos themundas yciones de Unión en unión de unión Tal vez en la razón, después en la razón, después en la razón Yo estaba preocupada, pero no me disminunto Tal vez compra 찾amos la razón,醒 Porque aquíola arradio